Una familia feliz pasa por la ciudad Pasa al niño reír, mira atrás Hay un chico feliz a pesar del momento Ella al pan y una patada para llevar El color que veía de aquella persona Era el odio superior y la si rogaba Para que dejara esa vez que se llevara el trozo Y pudiera escapar En paz, el pan Era para llevárselo a su madre y poderse alimentar Una madre es una madre, el oficio estará de más El amor a su hijo es brillante como la luz solar O le estalea la carita de ella lloró en felicidad Era el niño más feliz del mundo y lo malo da igual Si su madre estaba a su lado nada le iba a pasar Y aprende que la vida es hermosa junto con mamá Y lo era, pero ese día maldito Llegando a casa y viéndola llorar porque ella se burló de ella De la nada se apagaba mi estrella ¿Qué dices? Que debiste matarme como a mis hermanitos Mamá, te voy a cuidar tranquila No, tu color ya no es el blanco Yo voy a arreglarlo, no pasa nada Fue por el bastardo Y al parecer fui llamado A combatir pues vamos Un caballero no mancha sus manos Adiós, empecemos el acto No escapé, fui por ti ¿Quieres té? Cuídate, mírate Te engañé Mi alma la tijera Pues no lo es Ese color de mi madre expira Todo fue mentira Mi alma la tijera Mi alma la tijera Mi alma la tijera Me acaba sin más No soy ese niño Ahora soy yo No lo quiero, déjeme serle sincero Esto de aquí es mi volumen verdadero Espero que no le moleste Con la intención de sorprenderlo de nuevo Puedo sacar armas con límite de tamaño Pero con un daño sin límites Si quieres fuerte y persistes Pero veamos si resistes Mis ataques de lleno Esto me llena Como asesino me llena Quiero verte en cada escena Y poder cambiar el color Que tienes en el alma Y tenerlo como yo lo quiera Es mi primera vez Con un dios de primeras Atácame porque esperas Tu brazo rojo cual tela Quiso mi reglacera Es mi pez en mi pecera No vas a poderme ganar En mi terreno yo estoy un paso de más Solo te queda Renunciar No quedarte en las manos de yo Es decir a mis manos Que hermoso color Déjame cambiarlo Por favor Querido Dios Querido Dios Ese color Me recordó A mi querida madre Ahora si quiero cambiarte Por más que me dañas Con todas tus fuerzas Voy a levantarme And the bridge is falling down Usar a mi sangre Es para ganarte Pero nunca voy a poder cambiarte Ese color De mi madre Espira Todo fue mentira Una hermana Una hermana Me tira Una hermana Me torcida Acaba sin más No soy ese niño Ahora soy yo No soy ese niño Pein